Buongiorno, Ohio Bosaimas Amigas mías, pequeñas pollitas, Dios mío, ¿cómo están? Que tengan un día maravilloso, Dios me las bendiga. Y el día de hoy vamos a leer una historia muy hermosa. Bueno, vamos a contar una historia sobre Candy y sobre Albert. O sea, o sea, conmigo, pequeñas pollitas, Dios me las bendiga. Algunas chicas dicen que me veo mucho mayor con bigote y con barba. Pero bueno, está bien, recuerden que solamente, solamente es temporal, es un estilo de vida del vagabundo. Pero, bueno, también hay chicas que han dicho que me veo bastante atractivo. Entonces, en esta ocasión me dejé crecer un poco la barba para impresionar a mi Candy, para ser su protector. Pero, cuando menos piensen, me la cortaré. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla, de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla. William Albert André Casi cinco meses lejos de Candy, aunque le escribía muy de vez en cuando, no pudo percibir como poco a poco recuperaba el buen ánimo. Por lo que antes de hacer cualquier cosa, tenía que ir a verla. Cuando llegó al piso, se sorprendió de no encontrarla. Acomodó sus cosas y preparó algo para cenar. De seguro ella estaría trabajando. Cerca de las cinco de la tarde se escuchaba la llave girar, la cerradura y una pareja se sorprende de toparse con el rubio quien estaba en el sofá viendo televisión. ¡Oh, Albert! ¡Qué alegría verte! Candy se lanza a los brazos de su amigo, feliz de verlo después de tanto tiempo. Así, varonil, barbudo. ¡Pequeña! ¿Cómo te encuentras, Candy? ¿Por qué no me avisaste que venías hoy? ¿Qué tal tus clases en Valencia? Quería darte una sorpresa, pero mira nada más, que ya no llevas la muleta. Y te ves muy bien para haber llevado casi dos meses, la escayola. ¡Hace cinco meses que no te veo! Es normal que ya no ande con esas cosas. No pensaba llevarlo toda la vida. Puede aparecer ese brillo en su mirada a la chispa a la hora de hablar. Puede que finalmente esté saliendo de su abismo de depresión en el que cayó a causa de Susana y Terry. Dime, Candy, ¿quién es tu amigo? Le dice señalando al hombre pelirrojo que está observando la escena desde hace ratos, pero sin decir nada. ¡Ay, perdona, mi cabecita loca! Te presento al Neil Liga en un amigo con el que había quedado para comer. Por eso no me encontraste en casa, Neil. Él es Albert Grantchester. ¡Mucho gusto, Neil! ¡Ah, mucho gusto! Le extiende la mano al hombre como saludo, el cual le responde con picardía. Igualmente, gracias por hacerle compañía a Candy. No tiene por qué hacerlo, ella se lo merece. La forma de expresarse en cómo posa su mirada y hasta cómo se tratan estos dos le hizo entender al rubio que entre ellos había algo más que amistad. Charlaron un rato hasta que el pelirrojo se marchó. Finalmente, sola sella lo somete a un interrogatorio exhaustivo. Pero dime, no seas así, ¿cómo te fue en Valencia? ¿Qué tal las clases? ¿Por qué no viniste para Navidad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿De verdad que me extrañabas? Por supuesto, han sido unos meses de locos. Entre el trabajo, el idioma, de costumbres y comida. Albert escucha atentamente todo lo que comenta sobre sus compañeros de trabajo. Sobre la fiesta de San Esteban, más que todo que consiste en comer canelones, que el roscón de reyes le había tocado el habla. Ahora ya sabe hacer café, los bocadillos y servir las mesas, pues tendré que ir a verte para corroborar qué tan cierto es. ¡Ja, ja, ja, ja! Ya verás, te voy a preparar un pepito, que está de vicio. ¡Ja, ja, ja! Pues no veo la hora de poder probar ese bocadillo. Cuando se presentó en el For Lujo, conoció a Manuel, fumador y fanático del fútbol. Por lo visto, todos los domingos participaba con su equipo en un torneo por el Prat. Este está enamorado de Esther, una hermosa mujer llegada de ojos azules. Una mujer gallega, cabello negro y muy simpática, por cierto, pero por lo visto, no le interesa o pasa olímpicamente del pobre Manel. También conoció a su compañera Carmen, tiene los ojos claros como Candy, solo que es más rellenita. Y Antonio, su pareja, Lidia es hermana de Carmen y trabaja en una inmobiliaria. Mónica es otra de las compañeras de trabajo. Por lo visto, siente algo por Emilio, otro chico del grupo. Hay otro que se llama Alberto, pero hay que decirle compañere. ¡Miga compañero, yo soy tu compañere! Que tiene una tienda de ropa de fiesta de al lado de la panadería. Emilio. También Candy le presentó a Manolo, el abuelo del grupo, por lo que le explicó a un señor que nunca se casó ni tuvo hijos. Tiene una hermana que vive en un pueblo nada más. Es muy querido por el grupo famoso y en el barrio. Los trató a todos y pudo constatar que es una colla muy agradable. Candy, dime una cosa. ¿Qué sucede, Albert? ¿Por qué ellos se llaman Angie así? Ve como la rubia pestaña un par de veces antes de contestar algo. Eh, es que... Verás, Albert. Cuando te dije que aceptaba en venir contigo a este país, quería reinventarme, dejar todo atrás, incluso la Candy que había sido para empezar de cero y por eso fue que decidí presentarme como Angie. Sí. Entiendo. Por un momento se sintió fatal por haberle hecho recordar viejas heridas. No tienes por qué sentirte mal, pequeña. Estás en todo tu derecho de reiniciar la vida como mejor te parezca. Lo sé. Y lo estoy intentando, te lo prometo, por Snoopy. Por Snoopy, pequeño. Eh, sí, por Snoopy. Te lo juro por Snoopy, que hago mi mejor esfuerzo. Lo sé, puedo verlo. ¿Eso incluye también tu corazón? Por un momento no dice nada. Suspira antes de levantar la vista y confesarse con el rubio. Eso creo. Aunque no es nada serio ni por el estilo, tengo una especie de rollo con Neil. Lo siento, Albert. Sé que tú esperabas en algún momento poder tener algo conmigo, pero... No podría. Sería inhumano. Después de haber estado con tu hermano, me lo imaginaba. ¿De verdad? Sí, por la forma en como os mirabais. Cualquiera se habría dado cuenta. Oh, Dios. No me lo puedo creer. Y si mientras cubre sus manos con su rostro, cubre con sus manos su rostro que ha puesto rojo por el bochorno. Ja, 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 ja. Tranquila, pequeña. Yo me alegro por ti. Espero que sea una buena señal el hecho de que quieras intentar algo con otro hombre. Aunque le dijo esas palabras, por dentro se sentía triste. Parece que ella en un sueño que cada vez se vuelve más inalcanzable. Un par de días después también visitó su amiga. Estaba agradecido por todo su apoyo desde un principio. Por lo que Annie se merece al menos una tarde de visita. Me alegra ver que estás bien, Albert. Por lo visto la vida no te trata tan mal. Ja, 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 ja. ¿Tú crees? Pues tampoco tú te ves tan mal. Sin duda este aire ibérico te sienta de maravilla. Qué adulador. Le hace un guiño y alza su copa de cerveza. Siguen hablando entre tapa y tapa. Albert le sugiere que pase más tiempo con su hermana. Es una buena oportunidad para estrechar lazo después de tantos años. Para Annie era una punzada cada palabra. Todavía en su corazón guardaba ilusiones de un viejo amor de adolescencia. Y enterarse por otra amiga en común que este se había casado con su media naranja le había destrozado sus sueños. Hago lo que puedo cuando puedo, Albert. Pero a veces mi trabajo es tan agotador. Simplemente es una sugerencia. Hay muchos días en el calendario. ¿Y de qué podemos hablar si no tenemos cosas en común con Candy? ¿De verdad? Pensé que como las dos trabajáis en hotelería. Habría mucho para compartir experiencias, consejos, travesuras. Yo, yo que sé. Ja, ja. Si tanto insistes pondré un poco más de empeño. Gracias. Verás que no te arrepentirás. Ella no es mala chica. Bueno, ya basta de hablar de ella. Háblame de ti. Sí, ¿qué vas a hacer ahora? Se terminaron las clases en Valencia, ¿verdad? Sí, bueno, estoy pensando en unirme a Médicos Sin Fronteras e ir a África con un equipo que parte en menos de una semana. ¿Cómo dices? Albert le sonríe amablemente y le explica su perspectiva e ilusión en poder ayudar a esas personas de escasos recursos tal como se lo había dicho su amiga. Luego procedió a despedirte. Luego procedió a despedirse de la pequeña Anjasi, quien le agradeció enormemente su compañía estos días. Cuando desciende del camión, lo ha llevado hasta la clínica en la que estará. Al poner los pies en esa tierra, Rojiza sintió un vapor golpearlo de lleno. Hace calor, mucho calor. Se ajusta su bolsa sobre su hombro y entra en el local. Cuando pregunta por el encargado, a un guardia este le señala una puerta entreabierta. Al asomar su cabeza y llamar, su voz quedó a media. —Bueno, Astrid Miller, ¿eres tú? Una mujer que estaba recogiendo unas carpetas del escrito lo levanta, la vista, su mirada es dorada por el resplandor y se cuela por la ventana. Tras ella, cabellos rubios hasta los hombros, se lleva un puño a su cadera y sonríe de esa manera especial que le dice que sigue siendo la misma. —Mira quién está aquí, Juan Alberto Granchester Baker, Astrid Miller, Treves. Vaya sorpresa encontrarte por aquí. Se abrazan y sonríen de encontrarse. —¿Pero desde cuándo estás aquí? —Desde hace seis meses, después de cancelar la excursión a la montaña que haríamos el año pasado, recibí una oferta para trabajar aquí. No me lo pensé mucho y decidí venir. —Me alegro mucho de encontrarte. ¿Sabes quién es el encargado? —Pues lo tienes ante ti. —Ven a acompañarme y te mostraré cómo funciona esto. Vuelve a tomar las carpetas en su brazo. Con la otra le indica que lo siga. Le muestra las instalaciones, el personal, cada sección, los pacientes, etcétera, etcétera, etcétera. Los días siguientes estaban en su labor de adaptarse al clima, el idioma y las personas. La compañía de Astrid le hace sentir como en casa. Días después, mientras le ayuda en hacer el inventario en la intimidad del almacén, entre risas y bromas sienten que las chispas surgen entre ellos, sus cuerpos están acorralados entre dos estanterías. Albert puede sentir claramente cómo sus pechos suben y bajan, agitados por las risas. Ella disimula un poco, rozando con sus nudillos sus pestañas largas. —¿Estás bien? —Sí, es solo que creo que me... —Ha entrado una basura en el ojo. Déjame ver. Con su dedo la toma del mentón para obligarla a verla directamente un poco renuente. Abre poco a poco sus ojos. Suavemente le sopla el aire sobre éste y ella pestañea un par de veces. —¿Mejor? —Sí, gracias. Aún sin soltarla, vuelve a inclinar su rostro, pero esta vez para besarla, suave y húmedo, sus lenguas se encuentran, juguetean con sensualidad cuando escuchan que alguien más entra en la habitación. Inmediatamente se separan y siguen que... Sienten que el bochorno les cubre las mejillas. —Yo... yo siento... lo siento, perdona. La mujer se pasa la mano por los cabellos y sale toda pastilla del lugar. Él solo sonríe para su gusto, se ve demasiado agradable, sensual. Es verdad que en momento había considerado tener nada con ella, pero ahora se le ha olvidado por su parte su nombre libre. ¿Pero acaso Astrid ha dejado a alguien esperándola en Chicago? Lo que quedó del día fue difícil conseguir poder hablar con la rubia. Pareciera que lo evita. En la noche, bajo el manto nocturno, descubre que la doctora está sentada en el porche del edificio. Desde la ventana, en la segunda planta, aparecía claramente que está rayando el suelo con una ramita seca. Puede que también se esté pensando qué ha significado ese beso. Se cerciora que el paciente se ve entapado y deja el pabellón para acercarse hasta donde está ella. Hola. Al, ¿qué haces aquí? Te vi sola. Me temo que estás preocupada por algo. No, para nada. ¿Crees que ha sido un error el beso que compartimos anteriormente? Por unos segundos se sorprendió de su pregunta. Tan a quemar ropa como si él también le hubiese estado dando vueltas al asunto. Pero, ¿tú te arrepientes? Yo más bien pensaba que a lo mejor tengas un sentido de culpabilidad por el novio que has dejado en América. ¿Un novio? Qué va, no existe un novio. Ni prometido ni nada por el estilo. ¿Entonces? Albert, en ese momento no me he planteado tener una relación por estar enfocada en mi trabajo. Temo que si llegase a pasar algo entre los dos, esto pueda perjudicar gravemente mi desempeño. La verdad es que yo tampoco me he planteado algo por el estilo. Uf, ¿para qué te voy a mentir? Hace mucho estuve interesada en una persona pero resulta que es algo imposible. Te conozco desde hace varios años y el encontrarte aquí ha sido una hermosa casualidad. Llevamos varios meses trabajando codo con codo y eso no ha entorpecido tu trabajo. Lo sé, eso es lo que más me confunde. Somos lo suficientemente grandes como para aceptar nuestra situación. Si no funciona la cosa entre ambos a nivel sentimental, siempre nos quedará el trabajo. Somos adultos y creo que hablando se solucionan los problemas. ¿Me estás diciendo, señor Granchi, a ser que quiere tener algo conmigo? Me gustaría intentarlo. ¿De verdad? Es que no me crees. ¿Acaso, madame, usted desea recibir flores, chocolates y cartas de amor? ¿Citas hasta antes de medianoche una dama de compañía cada vez que quiera hablar con usted? No soy una dama del siglo XV, jeje, pero agradezco tus intenciones. Me conformo con que siempre seas honesto y sincero y respetuoso. Eso siempre, mi bella dama. Firma el pacto dando un beso en su mano, gesto que la hizo sonreír. Porque cuando el hombre ama a una mujer, es como si empezara a parecer que lleva tiempo dormido, pensando que está vivo. Yo te prometo, contigo, envejecer. El tiempo al lado de Astrid le ha pasado volando. La situación en ese país es muy lamentable. Hacen malabares con los recursos que reciben a Albert. Se le encoge el corazón cuando ve a esos niños desnutridos. Señores sufriendo fiebres y potentes diarreas. Cientos de casos de malaria en pequeños, sin contar que también las personas son azotadas por neumonías, bronquitis, meningitis y sida. Ambos médicos intentan trabajar contra las ONGs para obtener víveres, donaciones para conseguir solidificar el proyecto de agua potable para la comunidad. ¿Dónde están? Algo difícil, la verdad sea dicha, pero son persistentes en sus objetivos como en su relación. Llevan dos años saliendo muy bien contemplados y parecen una pareja adorable. Un día Annie le envió un mensaje con una foto que Astrid no entendía muy bien qué significaba todo esto. Albert, cariño. Dime, amor. ¿Sabes que estoy esperando la llamada del director Edward Swats? Sí, mami. ¿No me digas que mi teléfono no tiene señal? Claro que tiene señal, cariño. Lo que pasa es que has recibido un mensaje de una tal Annie. Albert deja de ojear la revista que tenía entre sus manos y la mira fijamente. Si su amiga le ha escrito, quiere decir que Candy puede tener problemas. Y dice que tu esposa te está engañando con Terry un compañero. Dice Terry. ¿En serio pregunta si es Terry? Y no el hecho de que diga que es tu esposa. Ven, siéntete conmigo. Quiero explicarte algo. Da un par de palmadas al asiento a su lado invitándole a ocuparlo todo. Ese tiempo le había olvidado de Chicago Candy y Terry y sus follones. Astrid estaba intrigada por el hecho de que recordaba que la rubia era amiga de su novio. No entendía en qué momento se había pasado de cuñada a esposa y aún más porque no se le había dicho antes. Una vez terminó de explicar por completo lo que había pasado entre ese domingo que no llegaron a salir, estaba completamente alucinado con todo y se compadecía de la pobre Candy. ¿Por qué no le has dicho a tu amiga que no tienes nada con su hermana? No lo sé. No vi la necesidad. Pues deberías. Eso explica la razón por la que cree que Candy te es infiel. Y esto puede crear más problemas entre ellas. Tienes razón. Estaba tan preocupado por que se llevaran bien y darle espacio para que pudieran tener una relación con Neil. Por eso me sorprendí cuando dijiste que estaba saliendo con un Terry. Pero por la foto veo que no es mi hermano. No tengo ni idea de quién es ese tipo. Bueno, igualmente deberías hablar con Candy. Lo haré. Ahora contesta al jefe. No hagas esperar al señor Watts. La rubia le da un fugaz beso y se levanta mientras desliza el botón verde para contestar. Su novio la observa. Sabe que está nerviosa. Los jefes están pensando si le renuevan o no el contrato. Existe la posibilidad que la trasladen a otro país. O puede aplicar para trabajar en un hospital con mejores condiciones. Albert la observa mientras conversa con su jefe y su corazón le manda un mensaje. Puede que quizás sea hora de ir pensando en formalizar nuestra relación. Con todo pesar, ambos tuvieron que dejar las instalaciones. Astrid aplicó, al igual que él, para trabajar en el hospital universitario de Heidelberg. Juntos emprenden el viaje y se presentan en la oficina. La verdad que no hay color en comparación a la hora de trabajar en las condiciones precarias en África. Que unas modernas instalaciones en la Alemania buscaron un piso donde vivir juntos como una pareja normal. Como esas que salen a cenar y van de cine. Casi siete meses después, Albert finalmente se organiza para poder viajar un par de semanas a Barcelona. Hace mucho que no ve a Candy y quiere hacer o no algo en su pecho y le dice que ella lo necesita. Quiero que te cuides mucho, mi amor. Me tienes al tanto de lo que pase. Claro que sí, amor. Pierde cuidado. Que te avisaré nada más llegue al aeropuerto. Te voy a extrañar un montón, así que no tardes. Si eres paciente, prometo compensarte con una gran sorpresa. Ay, pues entonces ya estás tardando en volver. Cuídate mucho en mi ausencia, cariño. La rodea con sus brazos y lo besa antes de pasar por el control. Llevan tanto tiempo juntos que se les hace extraña y dolorosa la despedida inminente. Hora después, Astrid estaba revisando los signos de un paciente cuando su novio le mandó un mensaje avisando que había llegado bien. Después que Albert había cuidado de Candy por su neumonía de que estaba dejar al trabajo, le comenta a su novia un poco de la situación que ha pasado finalmente. Astrid le sugiere que le lleve consigo al congreso en Italia. De seguro eso la motivará en buscar un rumbo para su vida. Cuando le informó que Angie se había accedido, lo celebró porque eso decía que pronto su nombre regresaría. La verdad sea dicha, no lleva muy bien la ausencia de él. Astrid se ve muy cansada. Deberías tomarlo con calma, si a Albert se entera no le vas a hacer mucha gracia encontrarte enferma. Gracias Gretchen, eres una buena compañera pero estás exagerado, solamente creo que es por el cambio de estación. Ya sabes que cuando la primavera llega la sangre altera, el polen flota y la nariz azota. Sí, claro, anda tú y échale la culpa al polen. Rodea con su brazo a su amiga y ¿qué ha hecho desde que llegó a trabajar en Alemania? Mientras tanto Albert ha quedado con Annie pues está un poco confundido por lo que se ha enterado de la relación con su hermana. Pensé que te... pensé que vendrías mucho antes, ¿por qué tardaste tanto? Hola Annie, por lo que veo estás molesta. Como estás con tu querida Candy, ni siquiera te dignas en quedar conmigo, de seguro se ha estado esforzando todo este tiempo para complacerte en la cama y tenerte feliz. La voz con amargura era muy difícil de poner ocultar en su resentimiento, él intuye claramente sus ideas, sus directas. ¿Por qué supones que Candy debería complacerte de alguna manera sexual? ¿Qué qué? Más que complacerte, se diría que cumplir como esposa tuya que es. ¿Sabes? Es la segunda vez que me dices lo mismo todo este tiempo, pero no entiendo. ¿De dónde sacaste la idea de que tu hermana es mi esposa? Annie casi se ahoga cuando escucha esa pregunta. ¿La estás negando? Yo no estoy negando ni confirmándola. No estoy confirmando nada, pero es que me hace gracia ver tu actitud por algo que crees que hay entre Candy y yo, cuando nunca te he dicho que ella sea mi esposa. ¿Lo es? Albert la analiza por unos segundos. Es evidente que siente cierto interés por él. Nunca antes se había cuestionado si ella estuviera enamorada clandestinamente. No, Candy no es mi esposa. De verdad, ¿por qué te mentiría? No lo sé. Se me hace tan extraño todo esto. Hay cosas que no me corresponde decirte, pero lo que sí puedo asegurar es que somos amigos y como tal le brindé mi ayuda cuando más lo necesitó. Annie reflexiona sobre lo que está diciendo su amigo en un más de una vez. Él insistía que intentara un acercamiento mientras se lo pensaba. Albert intentaba consolidar los proyectos que se habían quedado medio olvidados en África. Astrid por su parte le apremiaba para que volviese a su lado con la excusa del trabajo. Cuando en el calendario se ve llegado el día en que su novio regresaba, recibió un mensaje diciéndole que se retrasaría en viajar por un supuesto percance que había sufrido Candy y que se encontraba en el hospital. La rubia estaba muy molesta. Por un segundo pensó que después de tanto tiempo la señora Britter se haya interesado por Albert. La duda e incertidumbre estaban acabando con sus nervios. Astrid se sentía sin fuerzas. Esos meses habían sido terribles. Y su novio brillaba por su ausencia cuando mal lo necesitaba. Mientras descansa profundamente un caballero se presenta en su casa. Está deseoso de poder estrecharla entre sus brazos. Al verla dormir de costado dando la espalda a la entrada de la habitación decide ponerse a su lado y esperar a que se despierte. Le encanta verla así tan pacífica mientras duerme. Inevitablemente su cuerpo lo reconoce. Su olfato le dice que él está ahí. Se sobresalta y gira su cuerpo para enfrentarla a su fantasía. Su mente ya le ha jugado más de una vez recreando diferentes escenas donde él regresaba. Al abrir sus ojos se encuentra con su rostro que le sonríe con dulzura. Inmediatamente lo abraza y unas lágrimas de felicidad se le escapan. Tranquila mi amor, ya estoy aquí. Ella solo solloza y mueve su cabeza negando. ¿Será que no se cree que está finalmente con él? ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras? Tonto. ¿Qué me has tardado tanto? No, lo siento mi amor. Prometo que la próxima vez que me ausente tanto tiempo tú irás conmigo. Lo abraza con ternura mientras deposita besos en su cabeza. Te prometo que siempre estaré a tu lado hasta que estés muy arrugada y con los cabellos plateados. Al instante ella se separa de su rostro, del pecho de él para verle a los ojos. Frunce el ceño poco confundida por su declaración. ¿Qué quiere decir exactamente? Por un segundo retira su mano izquierda del brazo como buscando algo entre sus ropas. Luego parece trazar una línea desde su brazo hasta su hombro. Sube por el cuello hasta llegar a su mentón ante los ojos dorados. Muestra un anillo haciendo que estos abran en su totalidad por la nueva sorpresa. ¿Quieres casarte conmigo, Astrid? El silencio que siguió la pregunta alarmó al rubio. Amor, ¿qué me has escuchado? Pe, pe, ¿estoy soñando? Por supuesto que no, es cierto, muy cierto lo que estoy preguntándote. ¿Serías tan amable de hacerme el hombre más feliz y convertirte en mi esposa? Sí. Emocionada lo besa y abraza. Habías extrañado tanto los amaneceres junto a Albert. Las conversaciones después del trabajo, los paseos por la naturaleza. Tomado de la mano sin duda alguna está enamorada. Yo también tengo un anillo para ti. Se estira un poco para tomar una pequeña cajita que tiene guardada en su mesa de noche. Segundo después de la entrega, Albert lo abre para ver su contenido. Cuando sacas los ojos, abres los ojos como plato, retiras solo un movimiento las sábanas y lleva su mano al vientre de su mujer. Mientras que el chupete se pierde entre las almohadas. Una hermosa barriguita de catorce semanas queda al descubierto ante él. Pero, ¿por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no es una noticia que se me dice por teléfono? Le contesta. Sonriente mientras el rubio le da besos a su bebé y la rubia ronronea por las caricias y las sensaciones entre sus dedos en la cabellera de él. Que siente unas enormes ganas de disfrutarla, saborearla, amarla. Ambos se entregan entre las exigencias de sus cuerpos. Pero, poco a poco, con el tiempo las cosas se fueron acomodando de cierta manera y Albert siempre fue responsable con la criatura que tenía en su vientre de la chica. Luego creció y siempre a Albert le dio todo. Mucha felicidad, muchos beneficios, educación, cariño, amor. El chico era un genio. Y tenía todo el apoyo de su papá Albert. Y a Candido le fue muy bien en el amor. Entonces, con el tiempo Albert y su actual pareja decidieron terminar. En buenos términos. Y Candy al fin se dio cuenta del gran hombre que era Albert. Y se buscó con Albert. Y tuvieron dos hijos. Así que Albert tenía ya tres hijos. Y Candy tenía dos hijos con Albert. Y fueron muy felices. Es curioso porque a veces no hay que forzar las relaciones. Pero ellos se amaban desde siempre. Candy no estaba muy segura de eso. Hasta que descubrió que él era su verdadero amor. Su hilo rojo. Su hilo conductor. Y así Candy y Albert fueron muy felices. einen de tu ребенera me enfrizan las relaciones. Este eres hijo. Y así크. Y así buscando. Y así como una imagen esDEữa. accomplishes.